Imaginext activa tu aventura ¡El Joker ha vuelto! Cierra las puertas y gira el disco para transformar la Batcueva en un centro de mando El Van Robot Transformable lucha contra el mal Usa el mando para convertir el tanque en un robot de Batman gigante ¡Y atrapa al Joker! Activa tu aventura con el Van Robot Transformable y la Batcueva de Imaginext